Buen día, buen día, buen día perritos, vamos que es previernes, otra vez fin de semana, ya te puedo sentir, abrazo grande Hola perritos, buen día, buen jueves para todos, vamos que se termina la semana, un beso, gracias Anita de Rosario Hola perritos, los saluda Carlos desde Long Island, New York, saludos para todos Buenos días perritos, que tengan un lindo jueves, acá se vino la gripe, dolor de garganta, esperemos que no sea alguien que un beso se los quiere No sé, Berin, dónde está el repelente la verdad ¿Dónde está el repelente? No sé, amiga, yo lo único que sé es que le debo un pedido de disculpas público a mi novia, que antes de que estallara el brote de dengue este que en el que estamos ahora Agarró y compró un pack de esos que viene tipo termosellado, de 12 repelentes, y cuando llegó a casa con eso le dije, vos estás loca, boludo O sea, primero no había subido tanto de precio como está ahora, era como el precio anterior, ponele Que igual era caro, era como 12 repelentes, ¿qué carajo te pasa? O sea, pasa el verano y no necesitamos más, lo vamos a meter en el orto ¿Cuándo te arrepentiste y le diste la razón? No, 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 es que no me dio la oportunidad de hacerlo Ah, no, no, viven juntos No, porque hace un mes que me vienen rostrando, sí, pero ya no tiene valor mi pedido de mi reivindicación Porque hace un mes que me vienen rostrando, me dice, ¿y quién estuvo bien comprando los repelentes? ¿Quién estuvo bien? Vos tenés que decirle Pero no me da el espacio para que salga de mí Exactamente, dices el pie perfecto para que vos le digas, sabés que tenías razón Yo en el momento se lo digo, pero ya no tiene tanto valor porque se lo digo porque ella me lo está reclamando en el momento Creo que a Caro no la valorás lo suficiente, porque de hecho hoy te levantó, si no, ahora en este mismo momento estarías durmiendo Me quedé dormido, sí, me quedé dormido Durmiendo Bánquenme un poco el cambio de estado de ánimo porque estoy todavía saliendo del modo emergencia Alterado Viste que cuando te levantás tarde, te activa el modo emergencia Supervivencia Se te inunda el cuerpo de adrenalina y es como Ahí te das cuenta La cantidad de cosas que podés hacer En poco tiempo Y que te usas mucho tiempo al pedo Exacto, que en realidad las cosas importantes son pocas Yo me acuerdo una vez que me pasó lo mismo Que de repente, no sé, me levanto siempre a las 7 Y de repente me levanté y eran las 8 Es un problema, porque yo vivo lejos de acá Una hora más tarde Yo dije, a esta hora yo ya tendría que estar en el medio de la Panamericana Y recién estoy abriendo medio ojo ¿Sabés qué hice? ¿Qué hiciste? Toda la limpieza de cara que hago Todo ese tiempo que me tomo Ese protector solar que me pongo mirándome al espejo Nada, no existió nada Agarré un pantalón, un jean, me lavé los dientes Y me fui, tardé 3 minutos en salir Cosas irreplazables son los dientes Después todo el resto se puede rever Mear y dientes Mear y dientes O sea, si no me haces es un problema No, pero podés mearte en el camino, ya fue O sea, en el sentido de La pasás mal pero aguantás y estás muy apurado Sí, en el peor de los casos se puede decir Duchártete si querés Y le metes garra Te podés duchar en 4 minutos No, reemplazable Te lo juro por Dios Te podés duchar a la vuelta No, ducharse es totalmente prescindible Hay gente muy estructurada como en la mañana Porque hay veces que decís No, hoy estiro la No, me baño Me baño mañana Así junto toda la mugre de hoy Y mañana se justifica que me baño Hoy voy a hacer deporte Y ese día te quedás dormido ¿Qué día es mejor para hacer el pendiente? Suponete que tenías que preparar una columna para hoy Suponete ¿Tenías que preparar una columna? No, no, Evelyn, tranquila Pero suponete Suponete que tenías que preparar algo para hoy ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿Ayer a la noche cuando llegás de cenar En algún lado, no sé, saliste O fuiste a cenar a algún lado Llegás medio Sí O hoy a la mañana Y decís como bueno Que mañana me levanto media hora antes Y lo hago mañana Me encantaría decirte a alguno de los dos Pero la verdad es que soy la reina de la procrastinación Nunca El mundo es nunca Ninguno es el momento El mundo es por mandar un mensaje A ver, diciendo Che, no hay columna ¿Cuándo es el momento para tener un hijo? Nunca ¿Cuál es el momento para escribir una columna? No lo encuentro tampoco No lo encuentro tampoco Sí encuentro pelotudeces Ayer, esfumada hasta la médula Vi un documental de Discovery Que me pareció muy interesante Que lo quiero compartir con ustedes Lo vamos a ver entero ahora, de hecho No, no, no Dale, enviámoslo entero No, no, no No, el... Ay, no lo tengo acá anotado Lo lo tengo anotado Bueno, se llama Es de los fenómenos naturales del planeta Que no tiene ningún tipo de explicación Te quedás impactada con lo que hablamos de Taiwán No, pero es ideal para ver bajo la influencia Sí A mí, yo crecí con esos documentales En mi casa se veía mucho Discovery Y National Geographic Porque había Dos domingos Una depresión Hay un secreto que no te contaban, ¿no? ¿De qué? Tus viejos ¿De cuál? Ah, que lo que... No, no, no No, no había nada Igual voy a sacarle este... Ustedes están queriendo teñir De una sustancia necesaria Para poder verlo Claro Y incorrecto Incorrecto Es muy interesante para ver en cualquier estado Porque uno aprende Porque además es muy llamativo todo lo que pasa Y lo que no tiene explicación en nuestro planeta Desde ya que es súper interesante Eso, desde ya Pero se vuelve mucho más interesante Sí, cuando... O sea Apología Fenómenos sin explicación de nuestro planeta En tu... ¿Dónde lo he visto? ¿En Netflix? En YouTube No sé, estaba buscando una cosa y llegué ahí Pero escuchá En Maracaibo En el lago de Maracaibo En la cuenca del lago de Maracaibo En Venezuela Hay un lugar Un pueblito que tiene Relámpagos 300 días al año No Durante todo el año Está con... Esto es real Científicos de todo el mundo dicen ¿Qué carajo está pasando con este dialecto? No Que ahí hay relámpagos Y no pueden... Es como la casa de toros, boludo Claro Pero no pueden encontrar la explicación Porque hay una parte del rayo que vos conoces Pero hay otra que no ¿Te acordás cuando volvíamos en el avión? Sí El que había una nube Y adentro de la nube era un concierto ¿De qué decías? De Rammstein De Rammstein Digo, adentro de la nube no podés entrar Para ver qué es lo que pasa Porque hay tantos rayos ¿Cómo se generan? Entonces agarran un caso a una mina Que no le agarra un rayo ahí Pero en otra parte Obviamente en Washington, United States Sí, siempre La mina estaba Trabajaba en el ejército Una andía de tormenta Estaba ahí haciendo guardia Y de golpe cae Un rayo En la reja En la reja de allá Después otro rayo Me acerca en un árbol Que está al lado de ella Y el tercero No la contó Tipo, le vino a ella Sobrevive Sobrevive Cosa que es muy difícil Ella cuenta Cómo sintió el rayo por dentro Como dice Me quimó todo Perdón Solo para saber Qué nivel de compromiso Tenemos con el documental Decime que lo contaba En inglés en voz bajita Y arriba había una locutora Por supuesto Excelente Obvio Que doblaba el español Por si vís amiga Sentí que Todo mi cuerpo Se quemó en el instante Y luego Me sentí como Un gran bebé Y me sentí como Entre mis brazos Me sentí como No, no, no Es raro Hombre y mujer es raro Entonces, claro No hay tanto testimonio De gente que le haya alcanzado Un rayo Y que haya sobrevivido Entonces Los especialistas Como dijeron ¿Qué hacemos con esta sujeta? Se recupera Sale Y dice que los próximos días Diez años Pero adquirió superpoderes Escucha Los próximos diez años Empezó a sentir cosas raras Por ejemplo Colgaba las guirnaldas Del árbol de navidad Sí Hacía Se alejaba Y las guirnaldas hacían Y se le salían del árbol Y se le salían del árbol Sí Mucho, mucho, mucho Mucho frizz Claro También O sea, no hay shampoo No te pasa que cuando estás cargado Que te agarras Te acercás la mano al pelo Y se te hace Sí Bueno, ella tiene estática Todo el tiempo Y escuchá esto Diez años le pasó Después eso Está con el traumita De que Le agarra un rayo Imagínate, ¿no? Lo trata en terapia Y el terapeuta le dice Bueno, me parece que es hora Me parece que es hora De que salgas a pasear De que De que enfrentes tu miedo Cuando haya una tormenta La próxima Abre la puerta de tu casa Somate y mira la tormenta Mmm Hay una tormenta Mala idea La loca abre la puerta No, no No sale de la casa Y le alcanza otro rayo No, no, no No puede ser La agarra en dos rayos Y sobrevive otra vez No puede ser No es maravilloso Pero el universo le está queriendo decir algo Esto de verdad pasó O sea, es una historia real Es una historia real No tengo el nombre Ahora de la mina Pero el documental está subido Y dice que claro ¿Cómo se llama el documental? El... Porque hay mucha gente Con muchas ganas de verlo Poné Thunderstack Dame un segundo El documental No lo tengo en mano Te lo voy a dar después Pero te puedo seguir contando Datos que son apasionables Si quieres estoy contando Otro documental Mucho más oscuro Y más siniestro Mientras lo buscas ¿Tiene que ver con esto? No, para nada Pará, porque tengo Dos pelotudeces más de De datos De fenómenos paranormales No, sí, por favor En ese mismo documental Te cuenta que hay un lugar En Pensilvania Que es un pueblo Que tiene una base minera Muy grande La gente iba a trabajar ahí Para extraer carbón ¿Qué hacen en ese pueblo? Che, ¿qué hacemos con toda la basura? Y hagamos un pozo Hagamos así una cuenquita Y tiremos toda la basura La quemamos Y la mojamos Y la tapamos Lógico Y la quemamos Y la mojamos Y la tapamos Así 20 años Lógico Un día parece que Es lo que hago yo con mis problemas Bueno, pero ¿Qué pasa en algún momento? ¿Qué pasa? La tierra se abre Cae todos esos desechos Y había plásticos Que no estaban apagados La chispita esa Con el carbón Empieza a prender fuego Pero abajo de la tierra En el pueblo Entonces un día Un niño está jugando en el patio Y ve que sale un humito Desde el pastito Dice ¿Qué está sucediendo aquí? Y se cae un pozo Se agarra una rama El pibe Salen todos los medios Lo rescatan Y dicen Che Se asoman Dicen Parece que es un pozo Que está saliendo Y aparte no podés ver Porque el juego Perdón Un pozo que no estaba a la vista De repente se abre la tierra Y hay un pozo Se abre la tierra Y cae un pozo Empieza a abrir pozos En el pueblo ¿Te acordás que hace unos años Apareció uno de esos en Honduras Y era un fenómeno inexplicable Y nadie entendía Qué carajo había pasado Que era un pozo como Creo que era Honduras Capaz que estoy diciendo cualquier cosa Que era un pozo Como perfectamente redondo Como que venía el pueblo De repente acantilado Sí Mierda Bueno Se fue toda la gente del pueblo Porque de golpe El fuego de abajo Que es todo carbón No lo podés apagar Nunca más Y no, claro Es como un gran asado el pueblo Y el último El O sea, no tiene final No tiene remate Es así No, y es que los científicos dicen Sigue sucediendo el día de hoy Sigue sucediendo Está prendido el fuego todavía ¿Dónde queda eso? En Pensilvania En Pensilvania Es un pueblito La gente cocina en el pavimento No, la gente se fue del pueblo Porque empezó a salir humo Por las alcantarías Por todos lados sale humo Busco la asado en Pensilvania A ver si salta Poné Barbecue Poné Pensilvania Barbecue Fuegos debajo del suelo Y el último es en Windsor Te metí meter un carbón Ahí en la Claro Windsor, Canadá En Hay un zumbido Que siente la gente Que vive en Windsor, Canadá Que no saben de dónde Concha viene Un zumbido Un zumbido hace Pero décadas Uy, vos te volvés loca ahí No, yo me muero Claro Me muero El título de Infobae Perdón Dice Centralia 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 La historia del pueblo Yo digo Centralia Porque estamos acá en Argentina Pero hay gente que nos escucha afuera Centralia La historia del pueblo fantasma En Pensilvania Que arde por dentro Es una cosa ¿No entendés? ¿Vos entendés eso? Las llamas de un incendio Que se originó en 1962 Continúan encendidas Bajo el suelo De este poblado de Estados Unidos Qué loco Aparte siento como que El fuego necesita aire Para Para seguir ardiendo Es que los científicos dicen eso ¿Y dónde carajo sale el aire? Dice que se llevó a unas minas de carbón Claro Es que vos tenés la chispita Del plástico Que es el combustible Que es el carbón Y después tenés que tener un oxidante Que es el oxígeno Y no entienden De dónde viene Si es abajo de la tierra Claro Si vos querés prender fuego Si vos justamente La forma de apagar un fuego Es taparlo con cosas Claro Pero bueno Está prendido Y lo del chiflido Y están todos Que no entienden De dónde viene Es un zumbido grave Agudo Como es tipo el tinitus O es más Tipo un mosquito Hay una teoría Que dicen que es de las Industrias metalúrgicas Yo señalo allá Cruzando el lago Está bien Porque es para el norte Es para allá Es para allá Es el norte Es Canadá Está señalando a Canadá Claro Está señalando a Canadá Canadá Entonces dice que Del otro lado del lago Toda la industria metalúrgica Hace ruidos Tenés la sensación De como si fuera Viste jugar al zapito Tirar la roca Y que en el agua Pic, 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 pic Bueno Dicen que podría pasar Algo parecido Con el sonido De la metalúrgica Que viaja por el lago Y llega al pueblo Pero el pueblo dice A las 3 de la mañana Sentimos el ruido Claro En ningún momento Paran las máquinas Así que no tiene explicación Las máquinas no paran nunca El documental en realidad Era de misterios de la naturaleza Exactamente De la naturaleza o no de la naturaleza Porque digo Lo del incendio No tiene que ver con la naturaleza Y la minería tampoco O sea Fue por tirar basura Lo de los rayos Sí Venían ¿Sabés si venían con truenos? Ponele En Maracaibo O sea Eran con sonido Mami Chula Si te va Sí, claro Sí, vienen con truenos Pero no vienen con tormentos Sí vienen con tormentos O sea ¿Lueve también 300 días al año? Es una linda pregunta La que estás haciendo No sé si se truena igual Vos te olvidaste de una parte Y es que Evelyn vio esto No en el estado De la mayor claridad mental Tenemos que agradecer Que recuperó todos estos datos Y que los anotó Y un montón de data Es un montón de data O sea Nos vamos sabiendo un montón Hay mucha gente queriendo ver El documental de hecho Pará Pero esa parte no la tenemos Pará Esa parte no la tenemos Yo soy una Ahí está Inexplicable Los misterios más grandes De la naturaleza ¿En dónde está? ¿Y tú? De hecho Esto que vi Es de History Está en YouTube Ah, ok ¿Cómo llegaste a YouTube A ver un documental No, bueno Pero va buscando otras cosas Pero no entiendo Pero a mí el factor es clave Hay un caso Hablando de esto De los rayos De un hombre Que era de Estados Unidos Walter Summerford Que le cayeron Tres rayos en vida Y después de la muerte Cayó un rayo más En la tumba No No Callate No, ese chabón ofendió a los dioses De alguna manera O sea Zeus está del orto con él Claramente Si alguna vez te pegó un rayo No sé 11, 6, 8, 6 No, no, no No creo que tengamos Ningún oyente Que le haya pegado No, yo tampoco ¿Cuál viste vos? Pero si tenés fenómenos Misteriosos de la naturaleza Para recomendar Eso No, bueno Pará Y la mina Es también muy bien Sol me la mandó Beth Peterson 49 años Vive en Georgia Por supuesto Claro Dice que Después de esta experiencia Es la de los rayos La que agarró dos rayos Después de esta experiencia Por supuesto Que ella No solamente Presiente Cuando va a haber una tormenta Sino que averigua Y dice Yo sé dónde va a llover Y cuándo va a llover Y por supuesto que no voy O sea que Si vos me invitás a un asado Te voy a preguntar Si es al aire libre Qué día Y te digo Ni en pedo voy Claro Porque es obvio Claro Porque si hay un rayo Me va a caer a mí Pero claro Todo el mundo sabe Que vos si llueves No vas a ir No vas a ir Porque todos conocemos A nuestra amiga Y sabemos que Y aparte no queremos Que venga Si llueve Pues sabés Que le va a agarrar a ella Porque le pega a ella Pero debe generar Algún tipo de De explosión O algo Cuando caes Si yo estoy tomando Un vino Y vendo un bife de chorizo Al lado de ella Claramente Algo me va a afectar Sos muy mal amigo Por dejarla fuera Muy mal amigo Pero volete Trae rayos Pero es Beth Y pero es un peligro Es Beth Peter Me cae bárbaro Es divina Es una genia La adoro Pero los días de sol Es una guerrera Los días de lluvia No ¿Sabés lo que es Que te recorra Un rayo por dentro Y sobrevivir Y no Que se le puedan haber Quemado todos los órganos Y no Pero vos tampoco No pero me imagino Tengo un poco de empatía Harry No yo era re empatía Pero si llueve No la voy a invitar Dame un segundo Para que lo vea Está mal seteado Está mal seteado Estás mal Como ayer En este momento Es cuando le cambian La configuración a Harry Ahí en la parte del cuello Hay dos botones Está mirando los cuechos Ah boludo Avizá ¿Qué pasó? ¿Qué hay? No que está Está seteado En modo mal amigo Para que lo pongo En empático En empático Sí por favor Ahí está Así debió haber venido Desde que nació Yo lo que siento Es que nuestra responsabilidad También Si tenemos un amigo Así en el grupo Es no juntarnos Nadie los días de lluvia O sea no salir nadie Los días de lluvia Y al ser capaz Que un supleaños O juntarnos Tipo nos juntamos Todos por Zoom Cada uno de su casa Es un pequeño sacrificio Que hacemos por la amiga Cumple por Zoom Era en pandemia Ya no Sí pero tenés una persona Que no puede salir Cuando llueve Porque le da mucho miedo Ay está re empático Era para mí Entonces No hacemos más nada Cuando hay lluvia Y listo Era una perilla Yo creo que el botón Sí no se siente Porque está muy por debajo De la ropa Porque una cosa Es si hay una perilla Y otra cosa Si dice sí o no Ahí está Ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió ¿Cuál es el otro documental Que decías? No el otro Es un garrón ¿Por qué? No lo deben haber visto En alguna nota Dando vueltas por ahí Porque se está hablando Porque se está hablando Bastante del tema Pasa que todavía No está en ninguna Plataforma acá Se puede ver De manera ilegal Donde quieran Es un documental Que se llama Sí Es un documental Ya Quiet on set O sea Sería como Callados tranquilos En el set Sí Silencio en el set O algo así Sería no sé Como se dice en televisión Y es sobre El lado oscuro De la televisión Para chicos En Estados Unidos Durante los 90 ¿Es el que yo creo que es? Nickelodeon Sí Sí Porque el algoritmo Me estuvo recomendando Muchos recortes Hay una parte En la que yo estoy Un poco afuera Entonces tengo que ir Googleando Mientras lo veo Porque yo no consumí Casi nada De esa generación De Nickelodeon Entiendo que es De una generación Posterior a la mía Les pregunto a ustedes Si vieron ese tipo De cosas Sí Amanda Vines Selena Gomez Drake Drake y Josh No perdón Ariana Grande Ariana Grande Inventé cualquier cosa Drake y Josh Lo vi un montón Es de hecho Creo que las únicas Que me acuerdo De Nickelodeon Después había una Donde estaba La de Bienvenida Buen día Ariana Grande También Estuvo con Victorias Tenemos nuevo operadora Bienvenida ¿Cómo te llamas? Julieta Julieta Palmeira ¿Cómo le va? Bienvenida Estuvo en Victorias Ariana Grande Y también estuvo En la parte Pero vos las viste Victorias vi muy poco Vi Drake y Josh Y vi todas esas series Amanda Amanda Vines El show de Amanda Sí, el show de Amanda Ay, que es tremenda la historia de ella Terminó De hecho, el motivo por el cual yo llego A que la existencia de este documental Es por los videos de Ariana Grande Y el motivo que dispara gran parte de esta polémica a nivel público Son los videos de Ariana Grande Con Daniel Schneider Con Daniel Schneider Pero la olla que se destapa Termina revelando muchas más cosas ahí adentro ¿Cuáles son esas cosas? Bueno Los videos que hay gente que de grande empieza a ver De cosas que pasaban en alguno de los programas Son videos de chicos muy jóvenes Pre-adolescentes muchas veces Teniendo actitudes en cámara Bastante sexualizables Ondas, sustancias pegajosas que te terminan en la cara Movimientos, posiciones del cuerpo, bailes ¿Pero qué? ¿En cámara qué? ¿Para la serie? En los shows, claro En los shows de comedia Son shows de comedia hechos para chicos Para el que nunca vio estas cosas de Nickelodeon Insisto, por ejemplo yo Que nunca las vi en mi vida Son shows de comedia Hechos por chicos para chicos El concepto del canal estaba muy bueno En ese sentido Porque era como si fuera Magazine for Five 24x7 Claro Era programas de televisión Súper cómicos Hechos con código humorístico de chicos Y hechos para chicos Entonces había como algo de Los adultos quedan realmente por fuera de todo esto ¿Entendés? Hay algo como de sentación de pertenencia Pasa que obviamente los adultos no quedan por fuera Porque los tenés en producción En guión, en las cámaras, en dirección Claro Tomando las licencias ejecutivas del canal O sea, ejerciendo poder todo el tiempo, por supuesto Y están los padres Y hay un montón de cuestiones En las que los adultos están involucrados Pero la sensación en el canal era Como esto es El mundo de los chicos Sí Y las cosas que hacían en esos programas Muchas veces eran juegos Algunos asquerosos Algunos graciosos Sketch Ese tipo de cosas Los videos estos Que hacen que la gente Le empiece a prestar atención Son videos en los que se ve Por ejemplo A Ariana Grande Yo no sé si pondría los videos Creo que están dando vuelto por dólar No, no lo pongas Preferiría no ponerlos Yo no recuerdo bien Porque viste Hay un video Por ejemplo En el que está ella Como acostada en una cama Con la cabeza colgando por fuera de la cama Sí Y dice Voy a ver si se puede poder tomar agua Así de esta manera Agarra una botella de agua Y se empieza a tirar agua en la cara Y se salpica Otro video en el que está Como agarra una papa Con las dos manos Como haciendo Movimiento Una para un lado De la otra Rotando para el otro Y dice Ay, quiero ver A ver si se puede sacar jugo de una papa Y empieza a hacer ruidos Y a gemir Mientras Qué raro todo Mientras le hace una papa Algo que otra gente Podría interpretar como otra cosa Y así hay un montón de esos Que no terminan de ser Eróticos o pornográficos Pero sí son raros Son cosas raras O sea, no ves a nenes haciendo eso No sé si pones a nenes a hacer eso ¿Para vas a llegar a hablar del productor? No, es que el domenaje es sobre el productor Ah, ok ¿Cómo se llamaba? Dan Schneider Dan Schneider Detrás de todo este canal Está este chabón ¿Sabés qué es lo más turbio? Pensar que vos creciste Viendo Drake Es la que yo vi No sé cuál habrá visto la gente Pero Era un humor re inocente Ellos eran chicos Nosotros éramos chicos Y de repente Hay una historia muy oscura De alguien que ejerce un poder Muy grande Sobre estos pibes Y que recién ahora Se animan a contar un montón de cosas Drake Bell A mí me sorprendió Bueno, no te quiero preguntar Bueno, no, no Igual sí O sea, contá tranquilo Porque yo vi dos capítulos Son cuatro capítulos El documental Yo vi dos Y lo tuyo es un solo episodio, ¿no? De el documental Sí Y es el tres Y es el tres El de Drake es el tres Ah, no, pero estamos hablando de los minutos Ah, vos decís de ¿El anterior? De los fenómenos de la anterior Claro No, no, no Esto debe durar en total Creo que son 45 minutos cada capítulo Ponele Son cuatro capítulos Yo creo que Te va a interesar más Si viste todo este tipo de programas O sea, si creciste con esto Porque obviamente vas a estar familiarizado Con los personajes Para mí es todo medio Todo medio de oído Veo todo medio afuera Pero Lo que se ve es un productor Que tiene una gran idea Al principio Y que de hecho Hay un par de cosas Que se le reconocen al chabón Que son curiosas Porque Antes de decir Las cosas malas Que hacía el chabón Todos hablaban muy bien Como que gracias a él Todos le tenían mucho miedo Ah, bueno Todos le tenían mucho miedo Pero sí hay algo Que se le reconoce Que es muy raro Que es Amanda Bynes Que es una de las grandes figuras De esta generación Del canal ¿La tenés Amanda Bynes? No ¿Amanda Bynes? Bueno, contalo vos Porque no sé si ya llegaste a verla No, es que no llegué a verla Vos el show de Amanda Sí lo viste, Juli Contanos más o menos En el último Ella como que da a entender Que Dani Schneider La embarazó Y tuvo que abortar Pará, pará, pará Estás adelantándote mucho Oh, voy a poco Perdón, perdón Te pregunté cómo era el programa Te pregunté cómo era el programa No cómo era el documental Ah, perdón, perdón Te pregunté cómo era el programa No, eran sketches O sea, eran sketches Mucho humor Sitcom Formato sitcom Todos los formatos De Nickelodeon Eran sitcom Humorístico Premisa, remate Premisa, remate Premisa, remate Lo que tenía Amanda Vines Era por lo que vi Ponete, la foto esa es Amanda ¿No la tenés? La del medio La del medio La de Celestito Es típico formato ¿No? Patriótica Rubiesita Estadounidense No, recontra ¿No? El sueño americano De hecho en los programas De cosas había Una escena montana Para quien conoce Por ahí más Una Miley Cyrus Pero de otra serie Sí, sí Re Ese tipo de programas Y la piba lo que tenía Era un don para la comedia Que era evidentemente Muy llamativo Porque la piba Era muy graciosa Vos ves los videos de ella Que te muestran en el documental Antes de conseguir el laburo En la tele Y la piba ya hacía rutinas de comedia Y era realmente buena O sea, era muy graciosa Era mucho más graciosa Que muchos adultos Que hacen lo mismo Y tenía como una capacidad Para la actuación Y para el humor físico Que sería bueno Hablar con Lackerman Del tema Porque De niños comediantes Digo Porque es Increíble lo que hace Muy graciosa Lo que tiene Es que ¿Viste los cuatro capítulos? No Por eso te digo Vi dos Entiendo que el tres Es el que habla más de Drake Ah, listo Y el episodio cuatro De ser el que habla De lo que dice Julia Así que por eso no lo vi todavía No está en la serie No está directamente en la serie ¿No está en la serie? No, ella no está en la serie ¿Amanda? No, pero se habla de Amanda todo el tiempo Sí, se habla Pero no está en la serie Ah, no habla ella Ok, ok No, ella no habla Y es más No se habla tampoco De lo que dije Porque ella supuestamente Hizo un Un Twitter falso Ah, ok O sea, diciendo todo esto Ok Pero no, no, no Amanda creo que agarró el camino El de Lindsay Lohan Pero Lindsay Lohan volvió Sí Como pudo Pero volvió Volantió Sí, Amanda Pero Amanda Quedó Quedó tocada Quedó tocada Se habla de una lobotomía con ella O sea, a ese punto Sí Ah, uh, pará, pará Eso tengo que decir Tranqui Vamos a investigar más Y vamos a decir Eventualmente desarrollaremos el tema Ok Aparte todavía tengo que terminar Del documental Así que no ¿Y el documental Es como una denuncia? El documental es una recontra denuncia Sí, es una colección de denuncias Pero para esto te voy a decir Es loco Porque el mismo chabón Que después se acusa De hacer cosas horribles Durante todo el documental Hay una cosa que hace Que es muy llamativa Que es Darle A una Es el tipo que le dio Un programa de comedia A una mujer A una edad más temprana O sea, las minas en la comedia En Estados Unidos Por lo menos Supongo que acá también Tardan mucho En ganarse un nombre En llegar a tener Por ejemplo Un programa propio Como que no Sigue estando esa cosa Dando vueltas De que los chabones Son más graciosos Que las minas Y que la comedia Es territorio de chabones Y hay menos comediantes Mujeres Las comedias Y los programas En general Sí, pero en el caso Los trabajos En general Los trabucos Sí, pero en el caso De la comedia Se ve muy claro Que se prioriza A los comediantes De chabones Y este chabón Confía en esta piba Le pone un programa Con el nombre de ella De comedia De muy chica Y aparte La pone en un lugar Que no es Los dos lugares clásicos Donde Hollywood Siempre pone a las actrices Chicas A las nenas Que son O súper inocente Totalmente angelical O hipersexualizada La pone en un lugar nuevo Que es como Comediante O sea, capocómica Una capocómica Dirigiendo su propio programa Entonces ¿Cuántos años? Eso es como algo Que se le reconoce Y debía tener 10, 11 O sea Una chica, sí Eso es algo Que se le reconoce Al chabón Desde el lugar de Bueno Le dio este lugar Al mismo tiempo El chabón tenía Que era un ambiente De trabajo espantoso Tenía un equipo De guionistas enorme Todos chabones Y dos minas Todos cobraban sueldo Las dos minas Cobran un solo sueldo Entre las dos Me indica un montón Lo que estás contando Igual es una historia Es como que acá Todos cobremos un sueldo Menos ustedes dos Y ustedes dos Tienen que repartir su sueldo Entonces, ¿qué lugar le dio? ¿Le dio? Porque le convenía No, no, no Pará, estoy hablando De la host O sea, la conductora Ahora estoy hablando De los guionistas Los guionistas ya son adultos Toda la mesa de guionistas Había maltrato constante A todos Sobre todo a las mujeres Había una cuestión De mucha misoginia De mucho maltrato Y mucho acoso También todo el tiempo Textual Lo llamaba por teléfono Y les pedía Que gritaran cosas En medio de la De la sala de reuniones Es como mucho Mucho ¿Ubicás este personaje El que te hace jodas Esas cosas? Igual sí O sea, es eso Pero imaginate Que te lo va solo a vos ¿Seguimos hablando Al productor? Sí Bueno, pará En el capítulo Que yo No, no, no Quiero contar Me pone el retrista Ok ¿Otro de los Simpsons? No, no, no No está mal tu pregunta No, del documental este ¿Para algún lugar? No, vi el recorte Es que es como haberlo visto Como la vida Lí la biblia No, reí No, no voy a poderlo ir No había visto Esperando la carroza Hasta hace poco Hace dos días Le dije, la voy a ver Porque nunca había visto Esperando la carroza Pero sabía Es que ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Ah, sí, viste el recorte No es válida mental Todo Tenía un montón de cosas Que sabía Desde la que te comparte la gente Y no me acuerdo más nada Pero qué buena película Es una gran película Como no la vi toda mi vida No lo viste Tenemos que juntarnos a ver ¿Qué pasa con el agua? Hice ravioles ¿Quiere tragedia mayor? Es una gran película ¿A usted también? Qué casualidad Bueno, mire, Max Por favor, no la tire Quiero decir Usted hierve sus ravioles Y cuando esté listo Me llama por teléfono Yo le mando a buscar el agua Bueno Esperando la carroza Ahora va a salir Ahora va a salir Yo hago puchero Esas en puchero Yo hago ravioles Esas en ravioles El otro día Que hicieron un cumpleaños Temático Esperando la carroza ¿Lo viste? Me encanta Una señora que cumplió años Y se le hicieron temático Fueron y hicieron los personajes Grabaron una escena Todo así con el celular Qué lindo Hay mensajes, parece ¿Podemos poner? Buen día, perritos ¿Cómo están? Otro tema sobre Nickelodeon Y Dani Schneider Es que el tipo tenía Se ve que un fetiche Con los pies Con los pies Entonces A todos los pies De todos los programas En algunas escenas Los ponía O descalzos Sí O haciendo cosas con los pies Y sin ir más lejos El logo de Nickelodeon Era un pie Callate la boca Un montonazo El tipo ese O untándose cosas en los pies Como Sí, había mucha Ay, qué fuerte esto Por eso, hay un montón de cosas Que si viste eso Yo hablaba de rayos Yo creo que si no lo viste No sé si te va a pegar tanto O sea, sí, te pegará la indignación ¿Pero tú se lo estás recomendando o qué? Sí, obvio No lo terminaste de ver No lo terminé de ver No puedo recomendarlo Con tanta fruición Porque no lo terminé de ver Pero lo que vi hasta ahora Es interesante Insisto, es interesante Si consumiste tele para chicos O sea, si viste ese tipo de programas Ay, mirá, era un pie ¿Sabés si la denuncia también está en la justicia? Entiendo que sí Porque hubo un montón de gente Pero ya en 2017 Que lo empezaron a denunciar a él O sea, entiendo que sí Y aparte en el medio Hubo un par de pedófilos en el set Que terminaron presos Había gente laburando ahí Que eran productores Asistentes de producción, etc Que terminaron presos Uno de ellos Se encontraba en la casa Una colección de pornografía infantil gigante Es como no O sea, es un caso Que tiene un montón de ramificaciones Y que habla un poco De cómo la industria del espectáculo La industria del entretenimiento Trata a los menores de edad Habló Daniel Schneider después ¿En serio? Sí Le hicieron una entrevista ¿Qué dijo? Como que se disculpaba Pero medio que se lavaba las manos O sea, no Pero se hacía cargo Si pedía disculpas Se hacía cargo de algunas cosas No, pedía disculpas Es como cuando yo te digo Te pido disculpas Por como Si te sentiste ofendida Claro, claro, claro Claro No queda claro Como che, soy un forro, perdón Si vos te sentiste mal, bueno Claro, fui un forro, perdón Es una forma Y la otra forma es como Si llego a haber lastimado Por esas cosas de la vida Alguien se sintió Que algunas cosas que yo hice Estaban mal Le pido disculpas Qué pesados Anita también suma Que lo que dijo fue Bueno, estaba lleno de adultos Guionistas Y nadie dijo nada Esa como que fue su defensa Claro Están todos medio aterrorizados De él igual Eso es otro tema Hay muchos que testifican En el documento Y bueno, lo voy a seguir viendo Y le seguiré contando A medida que avance Bueno, chicos, ¿cómo andan? Sí, claro Hay una teoría Que dicen que el logo de Nickelodeon Es la isla de Jeffrey Epstein Tiene la misma forma Bueno, eso está La chequeé Pero la vi por ahí dando gusto Ya, teorías conspirativas Y empiezan a llegar Las teorías falopas Ayer, después del documental Que vi fumar hasta los dientes De cosas de la naturaleza Habí también uno De, que a mí me encanta De este que se llama Georgie Alunanquis Que es el ufólogo Más importante Uno de los ufólogos Más importantes del mundo Y tiene su programa De alienígenas No sé si es alienígenas ancestrales Pero con aliens ¿Qué es ufólogo? Y se dedica a estudiar Todo lo que tiene que ver Con los UFOs Unknown flying object Objeto volador No identificado No simplifiques tanto las cosas Harry Que es importante esto Lo estoy traduciendo Muy importante Fueron a las líneas de Nazca Estás enterada De lo que es Las líneas de Nazca En Perú Hoy vino Evelyn científica No, 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 no Sí, sí, me encanta No, la Evelyn que ayer El algoritmo se le cruzó Un documental doblado En español Y no pudo parar Aparte tiene una Reutilización bárbara Que son 40 minutos Lo ves Sí Lo recontraves ¿Y lo puedes ver Mientras cenás? Ponele Sí ¿En qué momento History Channel Se convirtió en eso? Pues yo me acuerdo Que History Channel Cuando yo era más chicos Era un canal de historia O sea, como su nombre Lo indica History Channel Y en un momento Empezaron a aparecer documentales Que eran como Portales cuánticos O sea, alienígenas ¿Quién construyó la pirámide Línea de Nazca? Bueno Me parecían esas cosas Que eran como Che, pero esto no es historia Pará Esto no es historia Dentro de lo Que te digo De la naturaleza Hay un lugar Ahora no me voy a acordar Que se llama La Torre del Diablo Que es una No sé Es un fenómeno natural Que no tienen ni idea Los científicos cómo es Pero es una Torre de piedra Que tiene una altura estúpida Y que decís Esto no es la explosión De un volcán Porque no hay Actividad volcánica cerca Pero Encuentro cercano Al tercer tipo ¿La tenés? La película La película De Spielberg Agarró ese monumento Spielberg Como el punto De llegada De los ovnis Entonces Después de esa película Obviamente Todo lo sé Claro, sí, obvio Pero por eso Es un ícono Gracias al cine En todo caso Pero cuando decimos Ese mismo A mí me causa gracia Porque decimos Los científicos No tienen ni idea No sé Capaz que sí Capaz que los científicos Sí tienen ni idea De dónde salió eso Lo sabríamos No, no sabemos nada Nosotros de las cosas Que saben los científicos No tenemos ni idea ¿Por qué te da tanta gracia? Los científicos Están para darnos Esa información ¿Por qué no habrían De darnos esa data? Pero lo más problema Es que te la den Lo más problema Es que si lo googleás Y lo buscás Esté en algún lado Otra cosa es que el documental Diga que los científicos No tienen ni idea ¿Qué es esto? Los científicos No dicen No tienen ni idea Dicen No encuentran la explicación ¿No será que vos No buscaste al científico Que encontró la explicación? Capaz, no sé Voy a cambiar el setting A Harry otra vez ¿Y ahora qué se lo vas a poner? En Sí Dos palabras por minuto En boludo Dos palabras por minuto Te va a costar muchísimo Está muy explicador Dos palabras por minuto No, esto quería decir Una dinámica ¿Puedo plantear una dinámica? Sí, dale Porque si esto hablaba con un amigo Hasta Tenés una más En el próximo minuto y medio El otro día Ayer me mandaron a ver Desesperadamente ¡Culo! Listo ¡Qué mal usado! ¡Qué mal usado el minuto! Muy mal usado Ayer me mandaron a ver Dos películas En particular Indignados porque Bueno, ustedes saben Que yo no miro muchas películas Hay mucha gente Como yo también creo Que o no las vio O no se acuerda De haberlas visto Grandes clásicos del cine Que no tengo vistos Sí Como por ejemplo La Isla Siniestra ¿La vieron? Esperá un poquito Como para que le cambie el setting No, el Diez palabras por Recórdame Cada dos minutos Recórdame La Isla Siniestra Creo que es ¿Dicaprio? Sí Bien ¿La viste? Sí, sí, sí ¿Es tan buena como dicen? Es una película Que tiene una trama Está bien Está muy bien Después otra Scarface ¿Cómo que lo dice? Cámbialo a Harry Scarface ¿Es tan buena como dicen? Sí, amiga Es un clásico Ya sé que es un clásico Pero es tan buena como dicen Sí Es Sí, sí, sí Es muy buena Después tengo otra ¿Qué estamos haciendo? Pará, tengo otra Taxi Driver Es una dinámica a la que ya llegó Taxi Driver ¿Es el chico que tenía puesto Los auriculares y manejaba? ¿Taxi Driver? No, cualquiera Esa es Baby Driver Bueno, Driver tenía No, Taxi Driver Sí, es un clásico también Es un clásico Eso es correcto ¿Y es tan buena para vos como dicen? Sí ¿Sí? Está buena Yo entiendo tu pregunta Yo entiendo tu pregunta Porque de golpe se corre Y se arma como un monstruo Alrededor de algo Que después Yo tengo Claro ¿Para qué estamos custodiando Si Taxi Driver es una buena No, no, no ¿A dónde estamos yendo? Me pongo yo en modo violento Tranquilo Ahí estoy Sí Yo creo que en el año en el que estamos Para ver películas tan viejas Como poner, no sé Taxi Driver Que es de 1975 La película tiene que Te tiene que valer la pena Espectacularmente Como para ver algo Que es de otro tiempo Y quizá tiene otra velocidad también ¿Entendés lo que te digo? Esa película hoy Se haría de una manera diferente Seguramente Sí Probablemente peor, sí Con otra dinámica Sí No sé si peor Sí, porque es una película Que refleja una época esa Es una película refleja Es imposible verla Sin el contexto De qué época está reflejando Por eso Yo creo que No sé, las películas Los grandes clásicos del cine Para verlas hoy O por lo menos Hablo por mí Que me cuesta Ver películas Que tienen por ahí Una calidad de imagen Que es distinta Etcétera Son contadas Con lo de la mano Las que hoy digo No, pero Taxi Driver No tiene mala calidad de imagen Las películas viejas No tienen mala calidad de imagen Tienen otra calidad de imagen No tienen mala calidad de imagen De ninguna manera Las películas que se hicieron en cine En los 70 con filmico O sea, están todas En excelente calidad Y también hay un sistema Tienen mala calidad de imagen Si la hacen la tele de tubo Está buenísimo También podés entrar En el como Está re bueno ¿Qué pasa? Ah, que hay una Hay empresas que se encargan De recuperarlo Sí, está en la remasterización Por ejemplo Como le pasó a Nueve Reinas Que ahora está en el cine Está todo en Blu-ray Las películas de los clásicos Están todos en Blu-ray Está todo como 4K, 4K, 4K Bueno, con esto llego a la dinámica que es Las 3 películas que vos definirías Que son como las que te definen 3 películas que te definen en tu vida ¿Cuáles elegiste? Tenés que quedar solo con 3 No sé si me definen Pero que me Hicieron nuevas conexiones neuronales A ver Te digo Pulp Fiction Mirá Esa para mí Fue como Y aparte la encontré Eso no sé cómo es Nadie me la recomendó Fue como Ah, sé que vi Pulp Fiction Sí, boluda Me dicen Claro, qué cosa Y Es que clásicos del cine No tienen que ser clásicos Tienen que ser algunas Las que a vos te gusten Los tus clásicos Tu historia Claro Yo, o sea Rocky seguro Las tengo que pensar No tengo 3 ni en pedo Así a mano Pero Rocky seguro Por alguna escena en particular Porque ponele ahora Pulp Fiction Yo me acuerdo la escena Donde le clava la lapicera Guma Thurman En el cuello Y le hace una tracheotomía No, es una En el corazón Una inyección de adrenalina Ah, era Es una inyección de adrenalina Si no es mal que está Harry acá No, por favor Una inyección así Taca en el corazón Y la mira así Esa escena es increíble Se había pasado de falopa Claro Sí, toda la película es Toda Porque si no queda como Que la está apuñalando No, no, no Se había pasado de falopa Le salvó la vida Adurísima Claro Vos, ¿por qué? No, Rocky no es por ninguna escena en particular Es la película entera O sea Es la historia de la película Y es la película O sea Es la historia de un chabón Completamente obstinado Que es Estalone Que escribe esta película increíble Y que la quiere protagonizar él Y dirigir él Y no le dan ni pelota Y se la rechazan en todos lados Hasta que finalmente lo logra hacer Y se convierte en un clásico absoluto del cine Una franquicia súper exitosa Con la historia de un chon Que es un imbécil Un imbécil que boxea muy bien Es espectacular para mí, Rocky Yo creo que diría, mirá Mucho menos clásicos A mí me gusta mucho una peli que se llama No, el descanso Ahora es más lenta El otro día la quise volver a ver Y me parece Viste cuando se la querés mostrar a alguien Y decís, mirá esta peli El descanso es el que te comerías Si lo hubiera visto Exacto Entonces decís, es lenta, es lenta Es lenta Tipo, necesito que pase más rápido Yo la recordaba como más rápido Pero bueno, igual es un peliculán Pero es una de las tres que elegís Sí Y tu descripción es una película Que es medio lenta Y que cuando la veo Necesito que pase más rápido Es que, ¿cuál? Porque lo primero que decís De la película Cuando la vi me encantó Cuando la volví a ver me encantó Cuando la volví a ver me encantó Pero viste cuando La compartiste con alguien Es como cuando Le mostrás una canción a alguien Y querés que llegue el estribillo Para que vea lo buena que es Agarra el celular No, no, dejá el celular Escuchá lo que te quiero mostrar ¿Entendés? Hay algo parecido en ese sentimiento Es muy personal Y es muy frustrante Cuando el otro no se emociona Como vos Con ese fragmento de arte Si hay un cupo nacional Ahí pondría El otro día vi Nueve Reinas Hace poco Sí, llegué re tarde Pero me parece espectacular La pondría dentro de Hay un montón de gente Que no la vio Está buenísimo que la vean Aprovechen O sea, está disponible En un montón de lugares Y el cupo argentino Estaría ahí Entre Nueve Reinas A mí me gustó mucho Tiempo de Valientes Es un peliculón Tiempo de Valientes Sí, pero para mí no compite ¿No? No, para mí no compite Con Nueve Reinas Es una gran comedia Es buenísima Pero con Nueve Reinas No compite ni en pedo Me falta mucho cine argentino Igual estoy viendo Porque sé que Podría decir Una luna de Avellaneda Que sé que mucha gente Siente tocado esa película Pero yo no la vi El hijo de la novia Bueno, ahora A mí me pasa Y lo que me pasa a mí Que también me da mucha ignorancia Es una mezcla entre No haber visto un montón de cosas Y haberme olvidado De otras tantas Por ejemplo El hijo de la novia Yo la vi Yo la vi Preguntame de qué se trata ¿De qué se trata? Qué lástima Pierde la memoria Relato salvaje ¿La viste? Norma Leandro, ¿o no? ¿Te da la memoria? Norma Leandro Creo que pierde la memoria La verdad no me acuerdo ¿Viste? También Pero a mí no me pareció tan buena Hay una mezcla entre qué O sea, no la vi Y no tengo idea No me la acuerdo Hay películas que me las olvido Apenas las termino de ver Esa fue una Pero las olvidables Las olvidables No te podés olvidar De los clásicos De las películas buenas que viste No te creas Mirá, yo vi las tres películas Del padrino Porque un día dije Tenía un novio Que mirábamos esas películas Tipo, fue un trabajo Cada fin de semana Vamos a ver una de estas películas Que duran dos horas Tres El padrino dura El padrino, sí Casi tres Casi tres horas Cada película Preguntame de qué se trata la dos ¿De qué se trata la dos? No me acuerdo Un mafioso Hola perros ¿Cómo están? Los estoy escuchando desde Bélgica Mis tres clásicos son Forrest Gump Sí El quinto elemento Y Terminator Uy, ay, qué películas que dijo Buenísimas Se me habían olvidado por completo El quinto elemento Qué hija de puta El quinto elemento Es un peliculón Callate la boca Que se te haga una boca al lado ¿De qué se trata? ¿El quinto elemento? Hay un elemento que es el quinto Sí Y hay Es el quinto escalón Claro Encontrarlo porque todo el mundo lo quería Porque es valiosísimo ¿Y sabes cuál era? ¿Espoir el alert? El amor ¡El amor! ¡No! ¡La puta madre! ¡Sí, baroda! Tierra, agua, fuego Aire Amor No Como Einstein Cuando le escribe la carta a la hija No, qué poro Hablándole la fuerza del amor ¡Qué mierda! Para esto te iba a decir Ayer me hablaron mucho también Cuando estábamos hablando de los clásicos No como un clásico de cine Pero sí una que no puede dejar de estar en tu top 3 Efecto Mariposa No La vi ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? No sé ¡Ay! ¡Qué lástima! No tengo idea Pero la vi Te juro que esa la vi Es muy difícil que esté en un top 3 ¿Ah, sí? Es muy difícil que esté en un top 3 De una persona que solo vio tres películas Y una de ellas es esa Es muy difícil que esté en el top 3 ¿Cómo va chicos? ¡Ay, bueno! Top 3 de películas The Game Con Michael Douglas Peliculón Sexto Sentido Bruce Willis Y Seven Pecados Capitales Que tiene que estar en tu top 3 siempre Con un Morgan Freeman que la destroza Y cuando conocimos lo que era Brad Pitt como actor Juan de Congreso ¿Siete Pecados Capitales? Sí ¿Esa es? Sí La de la caja Muy buena La que termina con la escena de la caja El problema con sexto sentido es que Está buena la primera vez que la ves ¿Cuántas veces que la ves? Porque eso es un problema Después ya no ¿Eso es una regla para hacer una gran película Y para gustarte de verdad La tenés que haber visto por lo menos cinco veces? Y si la vas a poner en tu top 3 Tienes una película que puedas ver de vuelta Y disfrutarla de vuelta ¿Cómo puede ser un problema una película Que cuando la ves la primera vez te parece espectacular? Es que solo la primera vez te parece espectacular La volvés a ver y ya no tiene ninguna gracia Porque el único chiste de la película Es lo que tenderás al final O sea, una vez que ya sabés eso La película ya no tiene ninguna gracia Por la salud de este programa Mencionemos Notting Hill También como clásico Sí Un homenaje a los que no están Un homenaje a los que no están Notting Hill Seguro, sin duda Y coincido Y probablemente cuando Harry conoce a Sally También esté De vuelta un homenaje a los que no están Y Ratatouille, por supuesto Ratatouille, importantísimo mencionar La de cuando Harry conoce a Sally Ya no me la acuerdo Interesté La película que mencionamos acá Es la del orgasmo fingido de Meg Ryan Chicos, las tres películas que me quedaron Fue Cabo de Miedo Sí Con el rock de Niro y Nick Nol Sí Que la verdad que me morí de miedo Película Moline Rouge Que la vi 15 veces Mirá Y la última Avatar Me enamoré de Avatar Mirá que raro esa elección Me mato La de los pitufos altos Es un monte Ahora se viene Me mato No lo soporto más Está muy No, pero me sacaron justo un tema Que me enerva Avatar me enerva Ahora se viene una nueva de Joker Sí Con Lady Gaga Folie a deux Con Lady Gaga Eso quiero ver Bueno, nace una estrella Muy buena Con los amigos de Ford Con los amigos de Ford Compartimos la primera canción de la mañana Ford Ready for more Son las 10 menos 10 Escuchamos sus mensajes Al 116861-1043 Ya pueden llamar al 4775-6688 ¿Qué hacemos hoy? ¿Tenés razón o no? Hoy te damos la razón o no Al 4775-6688 Podés llamarnos y anotarte Tenés alguna discusión de pareja Con amigos, con familiares Algún debate que ha quedado ensaldado Tomaste una posición que fue polémica Y la gente no te da la razón Llama Expone tu caso Y nosotros te damos la razón o no No sabemos si la tenés Si no la tenés Veremos Veremos Debatiremos Charlaremos Y te podés ir de acá con la razón Que no es poco No es poco Arrancamos con Sirio y los Persas Adelante